¿Cuál fue el juego? ¿Cuál fue el juego en el primer episodio? ¿Cuál fue el juego en la última temporada? Mortal Kombat 9 Complete Edition ¡Un juego! ¡Una puta madre! Se cortó la luz Se cortó la luz La concha de la madre Se cortó la luz Me da igual la concha